Apenas el día 19 de marzo, domingo 19 de marzo, hubo un enfrentamiento en este municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas. En ese momento fueron liberadas incluso 18 personas que estaban secuestradas. Los liberó el Ejército, la Guardia Militar de López, la Secretaría de Seguridad Pública, estaban en varias casas de seguridad, no solamente en el municipio de Pinos, sino también en el de General Panfilonatera, todo esto al sureste de Zacatecas. Y el día de ayer volvió a ocurrir un enfrentamiento en este lugar. Ahora fue en la comunidad de La Laborcilla, alrededor de las 2 de la tarde, de acuerdo con fuentes oficiales, se desató un enfrentamiento dejando como saldo a dos elementos, dos elementos del Ejército lesionados. Aparentemente fue una especie de emboscada. En redes sociales empezaron a reportar el sobrevuelo de helicópteros, en tanto que vecinos que se encontraban en el lugar se resguardaron porque estaba la balacera fuerte, mientras agentes de la Guardia Militar y del Ejército trataron de combatir al grupo agresor que iba equipado con armas largas y chalecos, antibalas. Extraoficialmente se informó que dos hombres con uniforme militar resultaron lesionados, dos elementos del Ejército, además de elementos de la policía estatal que fueron agredidos por los sicarios. Se reportó también que hubo explosiones con granadas, les lanzaron granadas. No hay un comunicado oficial sobre este suceso hasta el día de hoy. Los niveles de violencia en Zacatecas pues rebasan todo lo imaginable. Es increíble todo lo que pasa en Zacatecas. Este lugar, Pinos, acuérdense ustedes, es el lugar donde desapareció un alto cargo del ejército y pues hasta el momento no lo han encontrado. Así las cosas en Zacatecas, pues bueno, el día de ayer los militares fueron agredidos por delincuentes, no hay detenidos, hay un operativo, hubo un operativo para tratar de dar con ellos y no detuvieron a nadie. Dos militares heridos fue el saldo de este enfrentamiento. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante, y suscríbete.